¿Qué es la pensiones de los jubilados de hoy? Es decir, no hay una cuenta en un banco con el nombre del jubilado que diga que allí está el dinero que él aportó cuando era joven y que se lo van a devolver cuando sea jubilado. Este dinero no existe. El dinero del jubilado de hoy, el dinero que el jubilado de hoy pagó cuando era joven, ha desaparecido. Y desapareció en aquel momento pagando las pensiones del que en aquel momento era un jubilado. Y a su vez el dinero de aquel jubilado desapareció porque él había pagado las pensiones de lo que entonces eran jubilados, etc. Es decir, el sistema de seguridad social es como una pirámide en la que cada generación paga las pensiones de la siguiente generación. Por lo tanto, en la medida en que no existe el dinero, el dinero que yo he pagado toda la vida, este dinero ha desaparecido, pues no está garantizado que yo pueda cobrar. Sí que está garantizado porque existe el pacto implícito de que los jóvenes futuros, algunos de los cuales todavía no han nacido, pues cuando empiecen a trabajar, pues van a pagar mis pensiones. Y por lo tanto, en el sentido intergeneracional, pues existe este pacto que es lo que garantiza mis pensiones. Pero mis pensiones no están garantizadas por ninguna ley porque, entre otras cosas, no se pueden garantizar porque las leyes las pueden cambiar. Si para pagar las pensiones de mi generación, la siguiente generación tiene que pagar unas contribuciones demasiado elevadas, podría darse el caso que ellos votaran en contra. Y si tienen mayoría y deciden abolir la seguridad social, no habrá nada que se los impida y que se lo impida. Y por lo tanto, todas las contribuciones que yo o la gente de mi generación hemos hecho, pues habrán sido en vano. Porque no existe el dinero que nosotros hemos pagado, la única garantía es que los jóvenes del futuro no nos hagan la cama, no nos hagan el salto, porque si cambian las leyes, pues nos podemos quedar sin pensiones. Si pasara esto, si los jóvenes del futuro deciden votar en contra de seguir con este sistema, nosotros ni siquiera podríamos reclamar a la gente que ha recibido nuestro dinero, porque la gente que recibió el dinero cuando nosotros éramos jóvenes y trabajábamos, eran los que entonces eran jubilados y hoy ya están muertos. Gracias por ver el video.